Bienvenidos a Estépticos en el Paz, que como muchos sabéis, organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenéis por ahí folletos de nuestra asociación, por si nos queréis conocer. Os pediría que lo de los papelitos lo pasaréis luego, porque es que vamos ya con muchísimo retraso. Y os voy a presentar a nuestro ponente, que es Manuel Jerónimo Pardo, conocido como Jero. Manuel, bueno, Jero, es médico, se especializó primero en farmacología clínica y después en anestesiología, que es donde trabaja. Se ha venido de Albacete para acá, nada más que para darnos la charla, así que ya le podéis prestar atención. Trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete e investiga cosas muy interesantes, pero hoy de lo que nos va a hablar es de la medicina basada en la evidencia. Adelante. Hola. Bueno, como ha dicho Isma, soy Jero, gracias por venir. Me voy a poner aquí en la esquina por cuestiones prácticas. Los de la columna no pueden ver. Bueno, la charla le di un título, cuando me propuso Isma a trabajar, un título llamativo. Lo de no sin mi hija, pues no sin mi evidencia. Porque hay un trasfondo, ¿se oye así mejor? Hay un trasfondo de dogmatismo, que es lo que yo quiero contar. Esa perversión dicotómica. Y claro, la medicina basada en la evidencia, yo estoy acostumbrado a hablar a médicos. Esto es un ámbito más distendido, me voy a tener que explicar. Todo esto que ha dicho Isma, antes quiero matizarlo. Por cuestiones familiares, me ha pillado el toro. La charla la he terminada esta mañana, no la tengo muy pulida. Y además de eso, esto es mi punto de vista personal. Yo como médico, lo que os voy a contar, lo veo todos los días en mi hospital. Bueno, el esquema de la charla sería, ¿quién soy yo? Para que os situéis, porque es importante, porque estoy aquí, para daros esta charla. Tendré que contar, que es un poquito esto de la medicina basada en la evidencia. Porque los que no seáis médicos, pues no sabéis de qué va a quitar. ¿Qué limitaciones le veo? No voy a explicarlas. Y sí, centrarme en esto, en esa perversión, distorsión dicotómica, lo llamo yo, dogmática, de esta medicina basada en la evidencia. Y soluciones tampoco, porque no le veo. Bueno, este soy yo. Yo vengo de Alicante. Allí tuve, digamos, una suerte, que era un programa de congreso de estudiantes. Entonces, el mini, que lo llamábamos, el mini congreso. Y ahí me entró el gusanillo de la investigación. Se me quedó ya para siempre, participé todos los años y ya se me quedó para siempre. Luego el MIR no me salió muy bien y cogí farmacología clínica porque es lo que quedaba, pero me gustó. Esto lo hice en Granada, allí conocí a mi jefa, la otra pita, una experta en neurociencias, experta, como que cuando los neurólogos o los psiquiatras no podían con un paciente, se la mandaban a ella. Y se leía, se estudiaba y hacía una cosa, me decían esto, busca siempre una solución. Entonces, me quedó esa cosita de buscar siempre una solución ante un problema, no decir, bueno, pues todo ya, hasta aquí hemos llegado. Después la farmacología no tiene muchas salidas y la solución que busqué fue acabar la tesis, presentarme al MIR y ya cogí anestesia que no tiene paro. Una anestesista que sabe de fármacos y que le gusta investigar en un quirófano, se divierte un montón. Entonces, básicamente, nunca he dejado de publicar, hago mis investigaciones, si ya publico, como mi jefa ya va a la neurociencia y yo pillé mal los antibióticos, hay muchos programas internacionales de intentar bajar a cero las infecciones, las neumonías, bacteriemes, tal, 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 yo voy por libre, no tengo un grupo de investigación ni me he implicado nunca con nadie, hago lo que me da la gana y mi proyecto de investigación es este, lo habéis leído, investigación cero, esto consiste, esa es la cámara, esto consiste en qué se puede hacer con los cero euros y los cero minutos que las administraciones nos dan a los médicos piltrafillas para investigar. Bueno, a pesar de la precariedad, cosas hago. Si me buscáis en Google, veis que más o menos voy sacando publicacióncillas, esto es Pagmed, que he puesto la definición para quien no la conozca, yo me manejo con Pagmed, es muy cómodo, tú pones ahí algo, por ejemplo, me he puesto yo y me sale aquí, veis, el último, fijaos si soy ecléctico, Propofol para el electroshock, una investigación, otra, con Carmen, encuestas, encuestas para calidad de vida después de una operación de N de disco, arriba, el seboflorano que es un anestésico, en heridas, voy cambiando, ahora mismo lo que más hago es lo del seboflorano. Bueno, charlas doy, pero en congresos, no como esta. Hace 15 días, ese es uno de los motivos que me pillaba el toro, vine aquí a Madrid a este congreso, tenía esta mesa redonda y cuatro comunicaciones. Y pensé, esta charla, cuando acabe el congreso la hago. Pero como he tenido otra guardia y lo que se cuenta de mi enfermedad familiar, pues no he podido. Bueno, básicamente, el tema que más manejo ahora es este. Y aquí no me busquéis. Tengo nada. Yo soy obsoleto, viejo, caduco, yo que sé, llámame como queráis. No tengo nada de esto. Vivo en mi torre de marfil, me acaban de preguntar en el podcast del ministerio, el programa que te da, yo no sé del ministerio del programa, lo que están sacando. No me entero, no me da el día para mis cosas, mis investigaciones, y no gasto tiempo en lo otro. En cuanto a ARP, que llevo años, yo nunca he hecho nada. Soy esos socios que se van al final y se esconden, que no me miren, que no me miren. Vale. Sin embargo, estoy aquí. Esto tiene su sentido. Aquí tenemos, ¿cómo era la situación? Aquí hay dos médicos, uno soy yo. Y esto es la situación antes de la medicina basada en la evidencia. Voy a hacerlo que somos pocos. Yo soy este de aquí. Clavaos, somos clavaos. Bueno, pues yo le digo a un médico, lo que está en rojo son cosas inventadas, ¿no? Tu paciente que tiene esta infección, esta enfermedad, le pones tal cosa, dice, sí, sí, ya lo sé. Vale, y si en vez de tal pachurrín le pones esta otra para evitar interacciones, o sea, farmacólogo, pues se sabe esas cosas, un médico de habitual, no, vale. Pues la respuesta, había gente que te hacía caso, bien. Y los que no, pues solían responder cosas así, cosas de, pues no sé, me estás contando una cosa que no sé, me da miedo hacer eso. Pero, bien, humilde, ahora, con esto de la medicina basada en la evidencia, podéis apostar vuestra vida que esta conversación acaba así. Siempre. Todos los días. Siempre. Pero además no es un no hay evidencia, no, es no hay evidencia que dices, cállate la boca. O sea, esto es una situación que vivo todos los días, me toca las narices, en otro contexto, me toca otra parte de la anatomía, aquí digo narices, por la cosa de... Y es que pasa, que ante la medicina, ¡guau!, un mundo tenebroso, no se sabía nada, no sentíamos bien las cosas y de repente llega esto a iluminarnos y tal. No, tampoco es eso. Hace, en el 2012, di una charla parecida a esta, pero a un auditorio especializado, los farmacólogos clínicos de España en el Congreso Nacional. Aquí yo ya hablaba de medicina basada en las pruebas, como yo la llamo, sus limitaciones y cómo se ha pervertido el mensaje. Y ya llegamos a esta charla. Yo no sé si me pilló ese aliente de guardia, el día que me pidió voluntarios para las charlas de Madrid y como yo tenía la charla hecha, se la mandé y dije, pues yo tengo esto, ¿te vale? A la miro, sí, vale. Pues claro, para farmacólogos, aquí no. Dije, me he metido en un jardín y ahora a ver cómo salgo de esto. Pero bueno, voy a intentarlo. Voy a contaros un poquito qué es esto de la medicina basada en la evidencia. Supongo que no la conocéis. Yo tampoco sé de motores, bien, hay que, bueno, os lo cuento un poquito. Cuando acabe la charla, si queréis me preguntáis todo lo que queráis de la medicina basada en la evidencia. Lo más normal es que no sepa responder casi nada, porque tampoco soy un experto experto de esto. Yo me lo he estudiado y os puedo contar cositas. Esto surge en Canadá, año 92. Hay una serie de gente de la McMaster University, que queda muy bien, que son todos epidemiólogos, no son clínicos, y que sacan este editorial en llama y dicen, mira, la Evidence Based Medicine, que eso traducido en español es medicina basada en las pruebas. Pero la Evidence del falso amigo ha quedado como medicina basada en la evidencia. Y lo llaman, que es un nuevo enfoque para enseñar la práctica de la medicina. Empieza así. Esto, al principio, no les hace mucho caso, sobre todo Estados Unidos para nada, pero al año siguiente, en Londres, la cosa coge fuste con la colaboración con Crane, se va expandiendo, se va expandiendo, y realmente ahora se llama como el nuevo paradigma de la medicina. Se ha expandido, lo ha embebido todo. Todos los estamentos de la medicina están pillados. Se puede resumir muy fácil. Sáquetes es uno de los fundadores, y unos años después escribió esto diciendo, bueno, sé que hay controversia con qué es, que no es lo de la medicina sana en la evidencia, lo voy a contar y tal. Y básicamente es esto. Es integrar tres cosas. La experiencia clínica de cada médico. Yo tengo una experiencia, sé cosas, esas cosas que sé las contrasto con lo mejor que haya publicado, pero así en abstracto. No, 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 no. Yo tengo un paciente, uno, que viene con un problema, el que sea X, concreto, y busco en la literatura qué es lo mejor que puedo encontrar para ofrecerle a ese paciente concreto y que cuadre con mi experiencia. Básicamente eso es. Ahí tenéis los tres circulitos de las tres cosas. La experiencia clínica, qué quiere el paciente, y lo que he encontrado. Todo esto se integra, y esa es la medicina, la es la evidencia. En cuanto a las pruebas, las han jerarquizado. Y van de menos a más. Esto es de lógica también. Si yo, para el problema que estoy buscando, encuentro que alguien hizo una investigación con células in vitro, pues es menos que si alguien ha tratado a un paciente y lo ha contado. Ah, pues lo has tratado, a ver qué tal. Y si en vez de un paciente alguien ha tratado 20 y lo ha contado, pues mejor. Y si en vez de una serie de pacientes resulta que alguien ha hecho un ensayo clínico, asignación ciega, medicamento, placebo, ta, 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 pues mejor. Y si resulta que hay muchos ensayos, si alguien se ha molestado en juntarlos todos y hacer un metaanálisis, pues mejor. Y si toda esa información no me la tengo que leer porque un grupo de expertos se reúne y me la da mascadita en una guía de práctica clínica, pues ya sé lo que tengo que hacer. Básicamente, esto es cómo se están llevando lo de las pruebas. Este es un ejemplo de guía de práctica clínica. Cuando yo trabajaba en la unidad de reanimación, son críticos, surgió 2006 o por ahí. Esta versión de 2016 es una nueva versión. La desarrolló Vincent, un pope aquí en Europa de tema de cuidados críticos y era eso, sobrevivir a la infección. Vale. El mismo matiza esto de las guías. ¿Por qué hay actualizaciones? Lo pongo en español, la frase en inglés. Porque no son una recopilación de verdades absolutas. Lo que hacen es recopilar lo que hasta ese momento se haya publicado. Pero la gente seguimos publicando, se siguen haciendo cosas. Por lo tanto, las recomendaciones se modifican, cambian, unas desaparecen, aparecen otras. O sea, que esto es una cosa que está en activo. Esta la he puesto en rojo porque me parece muy importante. El mismo, que promueve una de las guías que más se siguen, dice que la guía clínica no son, no se han abierto los cielos y ha caído eso escrito. No, no son reglas absolutas, son guías. Tú no sabes de algo, cógete esto que te va a guiar. Pero si tú sabes de algo y tú sabes mejor, pues no uses la guía, usa tu experiencia. A veces, tu experiencia te llevará a hacer cosas que van en contra de lo que dice la guía. Bueno, pues hazlo. Te lo dice una persona que es un pope de las guías. Perdón. Entonces, básicamente, el proceso es este. partes del paciente, tiene un problema, buscas, buscas información, la analizas, la sintetizas y llegas al paciente. ¿Le funciona o no le funciona? Lo reevalúas. Que no, buscan más. es cíclico, ¿no? Pues esto lo llaman nuevo. Yo, esto es lo que hacía mi jefa. Yo, lo de nuevo, veníamos haciéndolo un montón de tiempo. Y antes que mi jefa, esto ya está inventado. Posler 1900, decía esto, el buen médico trata la enfermedad. Vale, bien. La hipertensión, guía práctica de la hipertensión. Pero, el gran médico trata a ese paciente que tiene esa enfermedad. Mira, es que este paciente de hipertensión además tiene ta, 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 ta. Lo de la guía no me sirve, tengo que hacer otra cosa. Esto ya está inventado. Entonces, ¿por qué tanto énfasis con lo de las estas? Bueno, pues os lo cuento. La gente joven, vais a flipar. Esto es un trabajo que yo hice en el Congreso de Estudiantes. Vamos a ver si las embarazadas que vomitan, ta, ta, pues tema de embarazo. ¿Cómo se hacía esto? Te ibas a la facultad, entrabas a la biblioteca, te cogías el tocho de revistas de obstetricia, te las ponías en la mesa y mirabas todos los índices y tenías que buscar trabajos que fueran de vómitos y embarazo. No, no, no. He encontrado uno, lo fotocopiabas, lo subrayabas, te ibas a las referencias. Vale, hay más trabajos que van de esto. Lo voy a conseguir. Rellenabas una fichita, se la dabas a la bibliotecaria, se mandaba por correo a otro hospital, a otra universidad que tuviera esa revista. La fotocopiaban, te la mandaban por correo, te llegaba, la leías, encontrabas más referencias y volvías a empezar. Esto llevaba meses. Así se hacían las cosas. Y además, era imposible saber que se estaba publicando en ese momento porque siempre ibas leyendo hacia atrás. Ahora, ahora ya lo sabéis, a golpe de clic. Yo entro en Padme, por ejemplo, os pongo un ejemplo real, me pongo mi tema de ahora, el sofrofarrano y heridas y ¡pom! Yo sé que hay 230 artículos que tienen estas dos palabras en su contenido. Luego será de lo que yo quiero, ¿no? Pero ya los tengo ahí. Más que eso, este que me lo acaban de aceptar, venga. Aquí tenemos las dos palabras resaltadas porque te lo da. Pero hay un detalle, eso que está en rojo. Este artículo todavía no se ha publicado en la revista y sin embargo, ya se puede leer. Está publicado online. O sea, fijaos cómo han cambiado los tiempos. Entonces, para mí, en mi visión personal, que os digo que es esta charla, el concepto yo creo que es el mismo. Lo que ha cambiado es la disponibilidad de métodos que tiene Sacket, frente a la que tenía Osler. Entonces, Internet. Ha sido un gran ojo para esto de la medicina basada en la evidencia. Estos son ejemplos. He pensado mucho si dejarlos o no. Pero quiero que veáis que no soy sospechoso de, uuuh, es que estás atacando la medicina basada en la evidencia. No, yo creo que se llama medicina basada en las pruebas y yo creo que lo he hecho toda la vida, que es lo que me enseñó mi jefa. Este, por ejemplo, es el que os he dicho de Propofol y para el electroshock. Hacemos anestesias para este tipo de situaciones. Yo sé que, tipo pauloviano, como el perrito, oís electroshock y sale esto. Oís Propofol y sale esto. Pero no, esto es una anestesia como para una apendicitis igual. Pasará, pum, chispa, convulsiona eléctricamente, no los músculos y ya está. Pues yo buscaba si a cada paciente, según su albúmina, su hematocrito, cosas muy farmacológicas, la dosis de Propofol para ajustarle. Si eso no es individualizar la dosis o, por ejemplo, el paracetamol, que es más viejo que la tos, pues empezó a usarse en pacientes críticos y en quirófano hace 10, 15 años porque no había formulación intravenosa, eran pastillas. Entonces, para operar no servía y para un crítico tampoco. Y cuando sale, pues un gramo cada 6. A mí yo tengo un tiarrón de 140 kilos y una abuelica de 58 kilos, no un gramo cada 6 a todo el mundo, me puse a rascar de dónde surge esa recomendación de la industria. No encontré y escribí, escribí a Bristol, oye, esto, departamento médico, decidme por qué un gramo cada 6. Siempre se ha hecho así. No hay una base. Dije, ah, pues yo la voy a hacer. Entonces, yo hice un estudio, lo hemos publicado, lo hemos propuesto. Es decir, no soy sospechoso de hacer esto de individualizar. Por lo tanto, creo que estamos todos de acuerdo que lo que yo llamo medicina basada en las pruebas de ir a por el paciente, escucharle y buscar en la literatura cosas que puedan mejorarle, hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no comulgo es que esto de la medicina basada en la evidencia sea la panacea. Tiene sus limitaciones como todo. Por aquí voy a pasar muy rápido. Esto, imagina que es un instrumento y como todos los instrumentos, pues tendrá sus limitaciones, nos sirve para todo. Imaginaos que es un coche. Pues comparado con ir en un carro, llueve, hace frío, vas calentito en tu coche, cómodo, confortable, está bien, pero aunque lo uses bien, contamina, ¿verdad? Porque es inherente a usar ese coche. Hay limitaciones inherentes a los instrumentos. Cuando hablé a los farmacólogos, yo ya había evolucionado, ya era anestesista, pero ya mi carácter había evolucionado. ¿Veis ahí debajo de mi nombre que pone farmacología y le falta la L? No es una rata. Yo ya dije, ya he cambiado el carácter. Entonces, en este trabajo sí que hablé de esas limitaciones, pero lo está pensando. Yo creo que aquí, a este auditorio, es demasiado específico y lo he saltado por alto, no directamente al otro, a la perversión, que es el mal uso. El mal uso del instrumento. Esto sí os puede interesar más. Todos vais al médico. A lo mejor las medicinas han evidenciado de igual, pero al médico vais. Y ese médico puede que sea del si hay evidencia o no hay evidencia. Habla con el paciente o no habla con el paciente. Eso ya sí os afecta un poco. Dentro del ejemplo del coche, un mal uso podría ser, por ejemplo, pues que vas a toda leche. ¿Ves? ¿Tiene culpa el instrumento de esto? No. Es la persona que lo usa que lo usa mal. Pues llegamos al meollo del asunto. Esto es lo que os quiero contar. La palabra perversión se la cogí a este reportaje del diario médico que decía SAC es definido como la integración, bueno, ya lo he dicho, y ese mensaje ha sido pervertido con el tiempo. Me gustó mucho, efectivamente. de lo que teníamos, los tres circulitos con las tres cosas y la pirámide de las pruebas, se ha focalizado así como el ojo de Mordor arriba, ¡pum! Si no hay ensayo clínico, revisiones, metaanálisis y las guías, eso no es evidencia. Todo lo que es de ahí para abajo se anula, no me sirve, no es evidencia. Lo que quiere el paciente, el paciente no se le tiene en cuenta. La experiencia clínica se está denostando, no, es que no hay evidencia, pero yo sé que, no, no, si no hay evidencia. Entonces, básicamente, esta es la diapositiva de la charla. Lo que yo veo en mi día a día cuando vas a comentar cosas diferentes y yo las comento porque como farmacólogo veo cosas diferentes, o sea, situaciones que podríamos hacer algo diferente por el paciente, básicamente es que si hay evidencia, si tiramos de ensayo clínico para arriba o que no hay evidencia si no se ha publicado eso. No dicen que hay menos que no. Es sí o no el interruptor, la dicotomía. Hace años, en el 96, Sackett contó que era y que no era, en el 97 ya decían, macho, es que no se les puede ni hablar, parece que vas a decir que esto de la evidencia no es tan así, que te comen, que te comen, o sea, y decían otros, sí, sí, es que parece que esto es una nueva religión y yo estoy de acuerdo con algunos médicos que parece que les ha tocado lo más sagrado. De hecho, el cartel me inspiré en la catedral de los Cochranitos, que son los seguidores de la evidencia. Esto es de una editorial para que veáis que no todo el mundo en la ciencia es muy aburrido. British Medical Journal, una revista con mucho empaque, muy serie y tal, todas las navidades publica algo divertido. Este artículo es muy divertido. la evidence-based medicine desenmascarando esa fea verdad, no lo firma ningún autor, lo firma este grupo, Médicos para la restauración de una práctica autónoma, que yo no sabía inglés, los que os habéis reído sabéis, es el grupo que escribe, ¿qué? Yo lo he buscado, el grupo que escribe, mierda, vale, básicamente te cuentan, fuimos al amparo de la noche y clavamos esto en la puerta del British Medical para evitar que los inquisidores de esta nueva religión nos castiguen. Como toda religión tiene su Biblia, sus catecismos y sus mandamientos y este es el primero. Voy a tratar a todos mis pacientes según lo que diga mi guía de práctica clínica o mi libro, el que toque en ese momento y me va a dar igual qué experiencia tengo yo, qué quiere el paciente o si en este hospital se puede o no se puede. Esto ya lleva años gestándose. Volvemos al diálogo de besugos. Esto es real. Yo ahora estoy trabajando, eso lo descubrí yo, el sebo florano, que es con lo que yo dormiría cualquiera en una cirugía normal, si lo pones una herida quita el dolor. Yo voy contándolo, voy publicando como puedo, lo voy ofreciendo. Entonces tienes un paciente con dolor y se lo comento y dices, sí, 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 lo sé. Y si le pones sebo, ya sabéis, ¿no? Básicamente la respuesta es siempre, venga, sí, pero como yo sé la regla del juego, venga, vamos a contar. Mira, desde que empecé en el 2011 con la primera publicación, van creciendo un caso, un caso, una serie de casos, una tesis, pom, 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 ahora vamos ya por 3.000 aplicaciones en 300 pacientes. Hombre, ya no es, se puede decir que no hay nada. estamos subiendo en la pirámide, he intentado llegar al ensayo clínico, dediqué 3 años de mi vida a intentar hacer un ensayo clínico con el sebo, lo desestimé. Los médicos piltrafilla, ni tenemos tiempo, ni dinero, me costaba unos 100.000. Ahora intentamos hacer otro, hemos pedido otra beca, nos sale por 90.000. Van a decir que no también, lo más probable, o sea, no podemos desarrollar, yo sé cuál es la regla del juego y la quiero seguir, pero no puedo, no tengo medios. Entonces llego hasta donde llego. Vale, ya te he contado todas mis publicaciones, te puedo explicar y tal. Le ponéis sebo y le siguen diciendo no hay evidencia. ¿Por qué? Porque no hay ensayos. Como no hay ensayos, pone evidencia. Entonces me toca más las narices y básicamente ¿qué dice Sackett que fue el primero de estas cosas? Dice, vamos a ver. Los buenos médicos utilizan su experiencia y la integran con esas publicaciones que dice que sí, que no. Y en rojo lo he resaltado. Sin experiencia clínica, la práctica médica corre el riesgo de ser tiranizada por esto de la evidencia. Si ya lo avisa el que desarrolló esto y hace mucho tiempo, ese dogmatismo, sí y no. Y la práctica no se tiene en cuenta. Venga. Oye, que a ti no te duele al paciente, sí. Si le preguntamos al paciente si le ponemos una cara así de... ¿Cómo? ¿Al paciente? ¿Para qué? Básicamente, llegamos a esto. Todo para el paciente, pero sin el paciente. Esta frase os suena, ¿verdad? Entonces ya tenemos tiranizada, tenemos despotismo. No son adjetivos agradables para esto de la medicina. Volvemos a Sackett a ver qué nos dice. Y nos dice que las preferencias del paciente hay que tenerlas muy en cuenta. A lo mejor hay que preguntarle a un paciente si quiere que le eches algo en su herida o no. Por lo tanto, a ver, vamos a pensar. Si el que promueve todo esto te dice tan clarito, tan clarito, tan clarito cómo hay que hacerlo y no se hace, ¿esto cómo es? Lo más normal será porque esto de la evidencia suena a una moda y llega la gente y se apunta. Sí, sí, mira esto que hay una guía si tú la sigues y ya está. Pero no se han leído las bases. No se han leído los primeros artículos y no saben realmente lo que están defendiendo. Ignoran de qué va exactamente esto de la evidencia. Simplemente les ha llegado una guía si las utilizan. Y cuanto menos saben, más vehemente las defienden. Que Osler también lo tenía ya predicho esto. Lo que os he dicho, he intentado ensayos, no he conseguido. Puede ser el sebo, puede ser cualquier otra cosa. Cuando algo surge, pues está empezando. No ha dado tiempo a hacer ensayos y la respuesta suele ser, no, no, yo es que o estoy seguro que le funciona bien y no voy a hacerle nada malo o no pongo las medicaciones, vale. Ese yo nunca me equivoco es mentira. Tiene dos puntos débiles. El primero, es un error. En medicina decir nunca y siempre es un error. Lo que me quiere decir esa persona es yo nunca me equivoco por acción. Pero a lo mejor te estás equivocando por omisión porque le estás quitando un remedio a un paciente. Entonces, ¿qué va a decir el tiempo? En concreto esto del sebo. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Cualquier otro fármaco? ¿Funcionará o no funcionará? Mira, no lo sabemos. El tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es eso de nunca me equivoco es mentira. Y incurres en el error de omisión bastantes veces. ¿Qué habría que hacer? ¿Tirarse a cualquier cosa nueva que salga a la venga de cabeza? Pues hombre, pues tampoco lo que decía Schermer. Hay que tener la mente abierta pero no tanto que se te caiga el cerebro. O sea, es pensar las cosas un poquito, ¿no? Dice, bueno, esto surge, tal. Además, si el que lo promueve te va ofreciendo la información. Bueno, el punto de Bild 2. No, yo es que todo lo que hago, mira, me baso en las guías, en los ensayos, claro, eso son unas pruebas buenísimas, yo no me puedo equivocar. Mira, Angélico, te la están metiendo. Mira, estas sí las he rescatado de la charla de los farmacólogos. Revisión de guía de práctica clínica y medicina intensiva. Las evalúan unos expertos independientes y descubren que pues una tercera parte de las guías no deben ser recomendadas porque no están bien hechas. Porque esas personas que las han hecho no se han basado exactamente en publicaciones, se han metido ahí cositas. Dice, uy, entonces, no vamos bien. Habrá que tener cautela a la hora de aplicar las guías. ¿Y esto por qué? Es por lo que os he dicho. Tampoco se abre los cílicas en las guías. Entonces, son personas, personas que se reúnen. Venga, vamos a reunirnos a hacer una guía de lo que sea, la Surviving Sessy. Venga, ¿hay ensayo de tal tema a la infección de tal? No. Bueno, pero ¿habrá que poner algo? Sí. ¿Qué ponemos? Pues yo opino que tal. Y la mayor parte de las cosas no tienen ensayo. No se puede hacer ensayo de todo. Y la opinión de esas personas es lo que se pone. Que lo avisan. El nivel de evidencia, cuatro. Vale, bien. Pero está puesto como guía y ya la gente lo usa. Entonces, tú puedes sesgar una guía de quién es ese pope. ¿Quién decide que ese pope esté ahí? ¿Quién decide qué tema hace la guía? Básicamente, ¿quién vigila al vigilante? Si esa persona que está haciendo la guía lo hace mal, ¿cómo te das cuenta del asunto? Entonces, como conclusión, tenemos personas que suelen ser referentes. a las empresas farmacéuticas les gusta que los referentes publiciten sus fármacos. Que parezca bien, que parezca que es honesto. No, no, es que ese fármaco va muy bien. A lo mejor esa persona tiene intereses en la empresa X y cuando se reúne le interesa que ese fármaco esté en la guía. Con lo cual, aquí hay una influencia, como ponía allí, de sesgo de honestidad dudosa. Lo llamo así simple. Básicamente, este la están metiendo doblada, pero no he puesto la imagen porque quedaba feo. Los ensayos. Bueno, un ensayo está bien diseñado, eso no puede ser que nos mientan porque ahí diseño un control todo estupendísimo de la muerte. Pues yo aquí, esto es un trabajo de Carlos Soler que es de la sociedad, lo podéis leer, está gratis y fijaos los subtítulos. Conflictos, manipulaciones y mediaverdad de la industria. Mi título de arriba, mentiras de la industria. O sea, las industrias no son hermanitas de la caridad. Mienten, mienten porque si su ensayo que cuesta a ellos les cuesta millones, a mí 100.000, a ellos millones. Si al final no sale como quieren, han perdido el dinero. No puede ser, tiene que salir bien y pues a veces hacen cositas. No voy a entrar a detallaros todo eso, pero sí está claro una cosa, si yo hago un ensayo y es muy descarado que voy a por mi fármaco, me lo van a poner a cara roja. Entonces voy a hacerlo sutil, que esté ahí metido en el diseño pero que no se note mucho porque si no, me pillan. ¿Se puede hacer esto del giro? Pues sí, voy a poner un ejemplo impactante. Esto es un ensayo clínico British Medical Journal hace tres meses del uso del paracaídas. Un ensayo clínico aleatorizado, mochilas con paracaídas y mochilas sin paracaídas. ¿Por qué? ¿Qué se sabe de esto? Pues se sabe que hasta ahora se usa el paracaídas porque parece lógico, pero oye, aquí nadie ha hecho un ensayo. ¿No? Pues entonces, es una mochila sin paracaídas. A ti te dan la mochila y tú no sabes si lleva paracaídas o si no. Y esto es un ensayo British Medical, venga, se publica. ¿Por qué hacen esto? Por eso, en la pirámide de las pruebas que estamos aquí, en la opinión del experto, no hay evidencia. Básicamente es la base. Bueno, pues esto es el diagrama de flujo de cualquier ensayo clínico. Le preguntan a 92 personas si se quieren tirar con los paracaídas o no y le dicen 69 que de qué va, pero otros 30, hay 23 quienes que sí. Qué gente para todo. Vale. Los aleatorizan, hacen el experimento. Esta tabla es la misma tabla de cualquier ensayo clínico, la edad media de cada grupo, sexo, altura. Ahí veis, cada ensayo tiene que tener recogida una serie de factores para evitar sesgos. Aquí, como hay traumatismo, dice, bueno, ¿cuántos se han roto huesos antes? Pues está ahí puesto, ¿no? Mira, ahí hay un sesgo. Hay gente con miedo a las alturas y estos han usado el paracaídas y su gente, aquí, en este grupo, puede haber tal. En cambio, aquellos han volado más veces que estos y saltan de un avión, de un helicóptero, bueno, pues eso. Esto, imaginaos que es fármacos, placebo, control, con toda su... Y este es el resultado. ¿Qué sale? Pues sale esta... Pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que saltar con un paracaídas no es mejor que saltar sin paracaídas. Es la conclusión del ensayo. Vale, ¿dónde está el truco? Porque el truco, ¿no? La gente no está... El truco está en que el avión no se ha movido el suelo. Vale. Pero salvo eso, todo lo demás es un ensayo clínico fetén. Esto es lo que hace la industria. Mete algo en la base, algo que cuele, que pase desapercibido y sale lo que tú quieres que salga. Esto se hace mucho. Y es decir, que está muy pendiente para... Esta en concreto es de las que no lleva paracaídas. Bueno, esto va para tracharla en sí mismo. Yo ya paro. Si queréis saber detalles concretos, morbosos, con fechas, nombres, puertas giratorias, fraudes, millones que han pagado las empresas, leeros el libro. Vale muchísimo la pena. De hecho, Ben dice este... Cómo las empresas farmacéuticas engañan a los médicos y perjudican a los pacientes. Que ojo, que yo no he venido aquí a decir, pobrecicos, los médicos, que antes le sacan los médicos, algunos. Pero bueno, básicamente el libro es muy bueno. La última reflexión antes de acabar. Hay veces que un nombre no está bien puesto. Es lo que os he dicho de evidencia. Evidencia, en castellano, es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Claro, a mí me dicen no hay evidencia. No lo mismo que no hay pruebas. Tiene más empaque. Esto de hace unos meses de la revista de los farmacólogos es una traducción desafortunada. Estoy totalmente de acuerdo. Es como si dijera medicina basada en la evidencia y vamos a pasar al inglés. Pues sería como obvious-based medicine. Que es como medicina pero grulló. O sea, que no tiene sentido. Vale. Pero la actividad científica que tendría que tener este sano escepticismo como la definición es una certeza ya avisa de que puede haber esa deriva dogmática esas palabras que hemos ido sacando dogmática, soberbia, deriva axiomática, grave, peligrosa, yo para esto soy de Javier Crae, ¿no? Caminar con la duda antes que con un mal asioma y yo gero mis posibles soluciones para esto. La primera, yo le cambiaría el nombre. Tan fácil como eso. En vez de tanta evidencia, las pruebas. Porque ya no es... No hay pruebas. Digo, sí, 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 mira, tengo esta serie de casos. Luego, no te gustará, pero tengo cosas. No, es que no hay nada. Es más fácil venderlo de esa manera. Y la segunda es muy cruel, pero es que es la que se me ocurre. Quiero decir, que esta gente que digo tómica, pues que se lea lo que escribió el primero que inventó esto. Es tan fácil como eso. Leerse el artículo y descubrir que, sí, que al paciente hay que preguntarle que tu experiencia sí sirve y que, sí, que hay que buscar las cosas y quedarte con lo de más calidad, pero no... Si no hay ensayo, no hay nada. Y, básicamente, es la charla. Bueno, pues... Tenemos aquí un micro que podemos ir pasando porque tenemos turno de pruebas. Lo que sí que os voy a pedir tiene un cable largo, pero no tan largo. Entonces, ir acercándoos para acá. Hola, buenas tardes. Gracias por tu charla y por la valentía de traer... Ser escéptico del escepticismo, ¿no? Lo que sí te quiero sacar son dos cosas. Porque es verdad... O sea, no te voy a discutir ninguna de las cosas que has dicho. Estoy al noventa y tantos por ciento de acuerdo con ella. Pero, claro, esto tiene implicaciones para la vida real. Entonces, yo no soy médico, soy bioquímico, pero creo que en el juramento hipocrático o esas cosas, hay una de las cosas que se dicen es lo primero, no dañar. Entonces, cuando tú has hecho la dicotomía de la omisión o la acción, ahí hay una cosa importante y es que si no tienes pruebas suficientes, tienes que, por lo menos, intentar no dañar. Punto número uno. Punto número dos. Te acabas de cargar toda la estrategia del ministerio contra las pseudoterapias. Porque lo primero que han hecho es quitar las... prohibir, anular o publicar, porque tampoco pueden hacer mucho más, aquellas para las que no hay evidencia en el sentido crítico que tú has dicho. Entonces, claro, hay que ir un paso más allá. lo de la traducción por pruebas en vez de por evidencia es esencial y es fácil, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, ahora un médico que da homeopatía no le puede esto ser. ¿O sí? ¿En qué sentido? Que puede hacerlo porque... Bueno, tú sabes que hay un plan contra las pseudoterapias. Me acaban de informar en el podcast. Fíjate si vivo en mi torre de marfil. Bueno, pues han cogido todas las prácticas dudosas y el primer grupo que han publicado son aquellos para los que no hay ningún tipo de ensayo clínico. Es que la cuestión es un matiz. Cuando hablamos de guía de práctica clínica y de todo esto, estamos pasando a hacer medicina poblacional. Entonces, yo aquí he venido a hablar del mal uso de un instrumento por parte de algunos médicos y no todos. Lo he dicho abajo. Hay médicos súper honestos igual que médicos corruptos. Lo que hemos comentado. ¿Habrá algún político corrupto? Digo yo. Alguno también habrá que trabaje. Igual médicos, igual policías, igual todo. Vale. Eso, como está dentro. Entonces, la situación es que si tú haces una guía, vamos a entrar en que todo está perfecto, lo hacemos todo bien. Haces una guía para tratar una enfermedad y te basas en ensayos y demás, supuestamente bien hechos, al final tienes pruebas que dicen que si esta guía está elaborada en base a unas pruebas. los que intentan hacer esas guías usando temas como acupuntura o homeopatía y todo esto, no se encuentran en esos ensayos que estén bien hechos para decir yo puedo avalar esto. O sea, yo no sé, si esa es la estrategia del ministerio, sí que tienen camino por recorrer. Lo que yo hablaba es de que esos médicos que dicen no, hay evidencia porque es que no hay ensayo clínico y yo mira, hay más cosas, está tu experiencia, está el paciente, eso, mi charla es esa. Lo demás son tal. Y cuando el error de omisión, lo que yo estaba diciendo es que una persona que me diga que yo nunca me equivoco porque nunca hago esta cosa, lo que yo le digo es tú te estás equivocando en algunas ocasiones. No que haya que puedas poner en riesgo porque uses cosas en las que no hay pruebas. Si evalúas y consideras que no, pues no lo hagas. Pero evalúalo, no digas simplemente como no hay evidencia, pues no lo hago. Es un matiz. No es decir me abrazo a lo primero que salga. Ni tampoco es nunca. Muchas gracias por la charla y bienvenido al club de los asociales que no sabemos lo que es el Facebook. Mi pregunta es la siguiente. ¿No crees que todo esto se produce precisamente por la presencia de un sistema legal y jurídico de responsabilidad que determina que cuando alguien tiene que tomar una decisión se agarra como un clavo ardiendo solamente a los... Hay bichos. Se agarra como un clavo ardiendo solamente aquellos estudios o aquellos niveles de certeza que le pueden cubrir ante una eventual demanda. Pienso que hay el sistema jurídico al uso y sobre todo el que procede de Estados Unidos donde el concepto de responsabilidad es muy determinado impregna muchísimas profesiones. Yo no me dedico a la medicina lo único que tengo que ver con la medicina es que me pongo malo pero nada más. Pero en mi profesión también sucede. Es decir yo veo un montón de gente con mucho talento absolutamente coartada para hacer cualquier decisión personal cualquier cosa que incluso serviría para avanzar por una cuestión de responsabilidad. Sabe que si no está en la norma no lo va a aplicar de ninguna manera. ¿No? Esa es la pregunta. Sí, ocurre. Es otra de las partes tenía una diapositiva pero yo creí que digo ya va de diapositivas y la quité. Hay una diapositiva en la que el tema de la medicina defensiva hace que te agarres a una guía. Yo tengo una guía y la sigo. ¿Me salgo de ella? No. ¿Por qué? Porque si pasa algo que puede pasar decía Osler la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de las probabilidades. O sea el 100% no existe y aunque lo hagas bien pues puede que salga mal la cosa. Como no tengas una guía detrás luego llegan los señores jueces y abogados y te crujen porque no miran ay lo hizo según el mejor conocimiento no a lo mejor yo trabajo en urgencias cuatro años te viene alguien me duele la cabeza lo ve el tal oye si no tiene signo de alarma no le pide un tag como luego tenga algo el señor juez no va a decir ay mira es que lo exploro lo examino y no había signo de alarma no es más fácil no agotó todas las medidas diagnósticas patapum ¿qué pasa cuando eso se va rulando esas sentencias? que me la voy a jugar yo un tag que sobre todo si te lo piden es que vengo me hago un tag un tag entonces todo el sistema se va corrompiendo porque al final que dices me la voy a estar jugando yo todos los días por un sistema que luego no da la cara por mí pues no y te dejas llevar eso es una de las consecuencias de la medicina defensiva de lo de los jueces y en este caso el uso de las guías a rajatabla también hay gente que lo hace por eso yo está en la guía no está no lo hago no vaya a ser que o sea te doy la razón completamente hay muchísima gente que sigue las guías desde el punto de vista médico-legal sí, gracias Jero me ha parecido muy interesante por cierto soy compañero tuyo soy médico trabajo en Toledo luego si eso comentamos una pregunta sugerencia hace tiempo por ejemplo pues buscábamos la opinión de compañeros colegas expertos en determinadas patologías o en los hospitales donde nos formamos etcétera ¿qué piensas de que ahora tenemos una herramienta que sería el Big Data basado en historia clínica electrónica utilizar utilizando las decisiones que están tomando clínicos incluso podemos seleccionar por hospitales de referencia o por gente digamos en que confiemos pero esto sí da más potencia porque ya no es hablar al compañero no pienso yo no es solo yo sino que es que el 70% de pacientes que además puedes ajustar mucho a pacientes que sean no son exactamente tu paciente pero ya son pacientes de tu edad de la edad de tu paciente en fin muy ajustados a las características de tu paciente ¿qué piensas de esta herramienta que además de hecho en el SESCAN se está poniendo en marcha Sabana pues te voy a contar una anécdota personal cuando estaba trabajando en farmacólogo en Albacete de repente un día digo y si cuando publican los ensayos o lo que sea joder si pusieran toda la información de los pacientes de glosada se podrían juntar de muchos pacientes y hacer esto o sea a mí independientemente la idea está del Big Data dentro de mis limitaciones se me ocurrió que puede ser buena cosa luego sí totalmente de acuerdo y al final lo que acabas haciendo es es la posibilidad de decir bueno tengo un paciente hipertenso diabético 83 años manco del brazo izquierdo cuántos por el mundo ha habido como este y han tratado para lo mismo pues mira tienes 15 ¿vale? y esos 15 ¿qué tal? ¿qué se les puso? ¿cómo fue? claro o sea el Big Data bien utilizado yo creo que te puede permitir buscar precedentes para tu paciente con gente que tenga las mismas características pero para eso se necesita pues eso los medios técnicos que hay ahora antes no se podía entonces yo sí estoy de acuerdo no sé cómo se va a implementar eso sí que no lo sé pero la idea yo estoy de acuerdo en la idea de base o sea me parece un buen concepto luego a ver cómo se desarrolla y a ver cómo lo usan vale hola yo te quería comentar que bueno me encantaba charla pero me ha parecido que has hecho mucho hincapié de que de las tres patas se centran muchos médicos están centrándose mucho en lo de la evidencia y a mí me parece mucho más grave el hecho de que muchas veces ignoren al paciente yo de medicina nada yo eso paciente muchas veces yo y como madre de mis hijos y lo más grave que me parece es cuando voy a la consulta del médico y te tratan como si fueses tonto perdido no entiendes nada no sabes nada yo he tenido varios casos por ejemplo antes tenía un pediatra maravilloso para mis hijos que partía de la base de que yo como soy su madre les conozco y si yo voy ahí porque digo que les pasa algo algo les pasa y le revisaba le miraba tal y dice mira algo le pasa y no sé qué es pero ya aparecerá o si no se pasará sin que le aparezca y efectivamente algo le pasaba a veces lo encontraba a veces no a veces se curaba sin saberlo pero partía de la base que mi conocimiento de ese individuo al ser mi hijo servía o cuando voy yo digo mira me duele esto en mí no es normal y tengo cuando he tenido buen médico y cuando me ha tocado porque te cambia la seguridad social te toca el pardillo eso no es nada y yo digo no será nada para usted pero le aseguro que en mí esto es algo eso de que te tratan como tonto a mí es que eso me parece ya no es porque no haya una evidencia es porque no escuchan ni al paciente ni miran una historia o sea es que no se les ocurre acudir a su propia experiencia entonces se centran tanto en una de las patas que es que la otra que es la más básica que es que te están contando cuál es el problema le ignoras o sea si no escuchas cuál es el problema cómo lo vas a tratar haya evidencia o no la haya o no la haya entonces a mí me parece que es eso que es que están fallando mucho más por la otra pata que por la evidencia se centran ahí pero ¿y no se les ocurre escuchar? Sabemos que hay médicos como tú ha dicho el pediatra maravillosos y otros que menos ¿verdad? vale si es que me voy a llevar de colleja luego cuando vuelva si no tienes medios no puedes hacer aunque quieras si te claman un paciente cada minuto ni lo ves ni lo ves si te dan los medios y no lo ves ya es culpa tuya como médico Gandul pero si no te dan los medios no sabrás si es que no quiere hacerlo o que aunque quiera no llega más para preguntarte porque los ves que no acaban una consulta yo las personas que conozco que trabajan bien no pueden con su consulta están sobrecargados eso no es que te justifique su actitud pero viene a explicarla en parte yo por ejemplo no serviría para la atención primaria a mí no me gusta que me contéis cosas a mí cuando me yo mis cuatro años de urgencia ya tuve bastante y yo ahora en quirófano cuando empecé mira es que me duele respire me pone el propopor y me quedo sin paciente yo si hago yo si hago despotismo ilustrado todo para mi paciente pero sin mi paciente me lo duermo y ya está y le aplico mis conocimientos pero respire ya está o sea yo no serviría si a mí me obligan a hacer eso pues a lo mejor soy de esos bandarras bordes que no lo sé no lo sé lo que sí sé que va en función de probabilidad cuanto más me obliguen a esa consulta más me presionen más gente más gente más gente pues a lo mejor más borde me vuelvo ahora si me dan 15 minutos por paciente pues a lo mejor siendo yo que no me gusta hablar con la gente pero igual está todo bien porque tengo me han dado medios es que es multifactorial y desde luego yo estoy de acuerdo que al paciente hay que ver la cara muchas gracias Gero la verdad es que creo que es muy importante que plantemos puntos de vista escépticos con respecto al bueno a las bases con las que solemos hablar de escepticismo realmente se puede decir es que a mí esto de la evidencia me suena pues un poco a los criterios de demarcación separación que en el siglo pasado se intentaron desarrollar para distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia como si realmente fuese algo sencillo de hacer entonces una pregunta que como reflexión me surge al escucharte se puede considerar que el uso y abuso del criterio de la evidencia de la medicina basada en la evidencia conduce a una utilización superflua de racionalidad espera que lo procesé superflua en el sentido sí en el sentido de que bueno tenemos un problema X con un paciente hay un consejo o grupo de médicos que hablan sobre un determinado tema y como podemos enfocar este problema vamos a probar con este medicamento vamos a probar con este procedimiento vamos a probar con este tratamiento pero a lo mejor hay compañeros pero es que eso que me estás contando es lo que yo aprendí desde que entré a la facultad y no existía esto de la evidencia claro es que es lo que vengo a decir que tampoco es tan nuevo y si tú te lees este primer artículo te tienes que reír por dentro vamos a ver este hombre a la hora de enseñar medicina te cuenta que a sus residentes les va a decir que cuando afronten un paciente les dice que que lean que se lean esa enfermedad digo pero ¿qué pasa? ¿que no estudiaba nadie en Ontario? ¿o qué? o sea a mí me sorprende mucho que el germen de todo esto sea que este hombre le diga a los residentes que cuando tenga un paciente se lean la enfermedad para ver si mejoran el trato al paciente o sea es fuerte yo esto que estás contando de tengo un paciente y me preocupo por él lo llevo viendo toda la vida no se llamaba de esta manera era pues tienes un paciente y te preocupas por él y estudias y miras y no sé qué hacerle y se ha hecho toda la vida el sesgo la deriva que está cogiendo esto se está yendo a esta simplicidad simplificación de si no pero que es que hay intereses creados si tú tienes una guía y le dices a todo el mundo que tiene que seguir la guía por temas legales y si la guía te interesa ya harás tú por promoverla ¿y quién tiene el dinero? puede haber inercia hay intereses más que racionalidad y que es más fácil y que es mucho más fácil o sea ¿dónde va a parar? que ya no tienes un paciente ya no tienes como decía Osler el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad un escalón antes es tratar la enfermedad lo que yo llamo por etiquetas que tiene diabetes pongo un tratamiento y la persona ya tengo el tratamiento de la diabetes la guía clínica es esta y esa persona la guía clínica es esta y como la guía clínica tiene un gran respaldo pues se fomentan y se fomenta su uso y su uso a rajatabla y cuando usas algo a rajatabla te olvidas de salirte porque hay una persona concreta que tiene unas necesidades diferentes o sea esa es la tendencia a mí no me gusta esto es una forma humorística de criticarla se puede criticar más en serio pero claro ten en cuenta todos los intereses que hay detrás es una inercia muy grande a ver cómo la paras hola llega Jero nada muy interesante la charla yo quiero hacer dos observaciones dos reflexiones yo creo que lo primero de todo es que quizá yo soy profesor me dedico a investigar en derecho es decir es investigación de otro tipo diferente pero cuando en el mundo académico utilizamos la palabra evidencia entre nosotros los expertos sabemos exactamente qué queremos decir es una evidencia siempre probabilística probablemente hay una gran pedagogía que hacer en relación con la gente que no está metida en nuestro mundo y que entiende que quizá evidencia es una cosa diferente a lo que nosotros sabemos o lo que nosotros entendemos desde un punto de vista técnico que es la evidencia si la gente entiende por evidencia que es 100% seguro que una cosa es determinada es así bueno pues a lo mejor hay que explicarle que teniendo en cuenta hay que decirle a la gente teniendo en cuenta la evidencia disponible o con un alto grado de probabilidad esto ocurre por esta razón digamos eso yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que no hay que confundir a la gente y decirle bueno es que la medicina basada en evidencia tiene sus limitaciones y tal y cual sino más bien decirle a la gente que entendemos exactamente por evidencia y luego la segunda reflexión es bueno cuál es la alternativa porque la alternativa a la medicina basada en la evidencia es la medicina no basada en la evidencia entonces por muy imperfecta que sea esa evidencia estoy totalmente de acuerdo con que sacralizar hacer de la evidencia una nueva religión es completamente absurdo y está muy bien denunciar digamos las limitaciones que tiene la medicina basada en la evidencia y la ciencia basada en la evidencia pero entre esa alternativa entre la medicina basada en la evidencia y la medicina no basada en la evidencia yo me quedo mucho más tranquilo con la primera claro si y yo has visto has visto esa diapositiva en la que estaba Osler Sackett mi jefa estamos todos de acuerdo en esa en esa medicina si estamos todos de acuerdo yo estoy criticando ni siquiera las limitaciones que las tiene sino el mal uso ahí es donde yo he puesto el foco limitaciones tienes más no puedes hacer ensayos clínicos de todo es imposible entonces que pasa cuando hay un ensayo clínico no hacemos nada pues si algo habrá que hacer por ejemplo es una limitación si tiene limitaciones yo no me importa que decirlo si es útil yo la hago lo que no me gusta es esa deriva que ha tomado y ese mal uso en lo que estamos hablando estamos completamente de acuerdo y ahora que tener que explicar a la gente que al decir evidencia que realmente no es certeza yo prefiero cambiarle el nombre y no tener que explicar a todo el mundo no es que no es certeza y si no se hubiera traducido mal del principio no estaríamos aquí de todas formas soy pesimista creo que el nombre ya se ha quedado con pruebas es que al final acabamos analizando también la palabra prueba digamos entonces medicina basada en pruebas bueno es medicina basada en una certeza que todos sabemos que es simplemente probabilística que no existe con un alto grado de probabilidad que en los casos será mayor o menos que en alguna causa produce un determinado efecto nosotros sabemos tú y yo y yo sé pero esa pedagogía yo creo que es importante con respecto al paciente ahora yo yo quiero retomar por donde lo ha cogido Enrique que me parece interesante sobre las pseudociencias porque efectivamente las pseudo terapias que se han eliminado es porque no tenían ningún tipo de de ensayo de ensayo porque también es que yo entiendo que los que hacen terapia con cuencos tibetanos para que se van a molestar en hacer un ensayo así que eso o sea vamos pero no es posible que el hecho de que se esté dando tanta importancia a los ensayos y a las pruebas esté derivando porque vamos a ver ensayos con homeopatía todos sabemos que existen y que quien quiere los interpreta como que son positivos y quien quiere los interpreta como que no ahí entra la la defensa que hacen muchos homeópatas de que bueno pero es que yo he hecho este ensayo y tal con todos los trucos que quieras entonces no se puede utilizar también la esto la evidencia la medicina basada en pruebas y tal para engañar y para hacer ensayos como tú dices que tienen sus tergiles acciones y que al final se cuela alguna terapia de estas pues claro que sí pero no hace falta irse a esto ya no se están engañando las empresas si quiere decir está constatado acuérdate el libro de Mala Pharma ya no se engañan con los ensayos esta es la vía si pues a por ella quien quiera colarse se tiene que colar por ahí que alguien de una subducencia quiere entrar pues esa es la puerta hacer ensayos que parezca que están bien hechos y que sea un resultado que diga mira ya ya tenemos un ensayo clínico es una prueba ya tenemos evidencia esa es la puerta de entrada claro que sí entonces hay que revisar los ensayos y ver si están bien diseñados luego pues lo que te he dicho abajo depende de los campos ¿cuántos conocéis pseudoterapias en quirófano? cero en quirófano son resultados inmediatos propofol pum dormido dolor centanilo fuera dolor pum todo dormido todo rápido pum 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 no hay nada que no sea fármacos en quirófano no bueno es que se puede quitar un lunar con la hipnosis la no sé qué la compu sí pero una toracotomía no quiero decir ahí para mí ese es el punto clave sí qué cosas uso yo en quirófano en cuidados críticos en un postoperatorio que no sean fármacos no hay que sí que hay centros especializados que hay una persona que pero que para el día a día no hay entonces si alguna vez alguien consigue que una de estas cosas tú puedes hacer una anestesia una cirugía yo ole esto funciona para mí es la prueba de fuego el quirófano yo quería preguntarte como posible solución si podría ser una mejor una mejor formación de los médicos en estadística porque todos los resultados que he oído varias veces aquí hablar de probabilidad y y es que el problema es que yo creo que es que muchos médicos no tienen muy claro lo que significa un P-valor o lo que significa bueno que cuando cogen un estudio clínico realmente no saben interpretarlo te doy completamente la razón pero es más antes era peor cuando yo empecé mis congresos de estudiante en medicina los ensayos clínicos todo era si era de número te de estudien y si no la chiquadrado ya para todo eso de distribución eso vino luego porque había estadísticos que decían oye señores médicos hay más o sea y entonces ahora las revistas punteras te dicen a mí no me mandes una publicación si no hay un estadístico que haya revisado tus datos o sea eso va adelante pero antes en los años 80 la chiquadrado y ya está no había más quiero decir y era era la revista guay y se publicaba así porque no tenían ni idea no teníamos ni idea de estadística entonces sí completamente es algo que cuando en la carrera te dicen venga vio estadística y dices pfff qué sopa que vale ves como qué coñazo y luego luego cuando empiezas y investigas y tal dices joder si hubiera prestado más atención pero ya es tarde y te toca ponerte por tu cuenta solo un comentario estoy casada con estadístico y me ha confirmado muchas veces hay pocas cosas tan manipulables como la estadística o sea frase que dicen que decían siempre en la carrera dice tú dime lo que quieras que yo te lo demuestro con estadística es manipulable hasta aburrir entonces eso la fiabilidad es relativa yo creo que el problema abundando en lo que no me acuerdo como decía más uno de los problemas más graves es precisamente el de implicaciones de responsabilidad que es lo que hace que cada vez todos vayamos más al libro y si no viene en el libro no lo haces yo te quería hacer otra pregunta sobre lo que dijo alguien de los big data yo creo que igual que en el tema este que ya hemos hablado el tema de la responsabilidad civil nos limita el tema de big data yo veo ahí otro riesgo y también es la quizá la desmedida importancia que se le está dando a la protección de datos es decir ahora por protección de datos te puedes cargar a alguien porque no puedes mirar su papeles entonces de cara a un análisis grande de un gran número de datos yo veo ahí una limitación parecida a la del otro caso de la responsabilidad no sé cómo lo verías tú ¿eres médico? no, no yo soy físico jubilado bueno, da igual vamos a suponer que eres médico los médicos de la sala me entenderán entre nosotros la historia de un paciente está ahí colgando en el hospital vas la abres lees voy a hacer un trabajo de revisión de las historias de los pacientes con lo que sea yo pertenezco al comité de ética e investigación de medicamentos de mi hospital se está volviendo muy difícil investigar por ese exceso de celo de la investigación que nosotros el vulgo de a pie dice macho se están pasando pero bueno son las normas son las normas y hay que seguirlas entonces si yo quisiera revisar que se yo pacientes de neumología a mi no me dejan porque no son mis pacientes oiga aquí soy médico de este hospital pero no son tus pacientes no son tus historias yo si puedo revisar de alguien que se ha operado o lo que sea porque ha pasado por quirófano vale ese si pero si quiero algo de neumología me toca buscarme a un neumólogo y decir oye quieres que hagamos este trabajo porque si no tengo a un neumólogo con el equipo mi comité de ética al que pertenezco dice no esos pacientes no son tuyos bueno los localizo y les pido permiso para revisar la historia no porque al localizarlos ya has roto el secreto y tampoco te dejamos se está volviendo muy difícil y ya no te digo nada de la base de datos quiero crear una base de datos porque así en el futuro tendré información y podré explotarla cuesta son debates muy grandes los que tenemos sobre si 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 no si aprobarla si no es un tema que se está volviendo si está complicando mucho la investigación a gente como nosotros el piltracilla luego la gran empresa tendrá salidas pero nosotros si la implicación mala que has dicho ciertamente la estamos sufriendo hola buenas tardes gracias por tu charla yo soy intensivista como tú casi quería hacerte una puntualización estoy de acuerdo que hay que llamar medicina basada en las pruebas en los hechos porque el nombre lleva a error pero creo que también que esto ha conseguido un poco homogenizar la práctica clínica que llevamos y tener una herramienta que nos da seguridad y también trasladar que las guías en medicina no es como una norma de una fábrica es una herramienta que la utilizas para seguir un camino pero no es como una norma DIN A4 el tamaño DIN A4 de un folio es esto es la norma con la que nos basamos perdón la norma con la guía con la que nos basamos y lo que ha conseguido es que tengamos más seguridad en tratar a lo que tratamos que son personas tratamos pacientes a mí la estadística decía mi jefe que es la mejor manera de manipular como han dicho pues tú que eres intensivista yo de los farmacólogos les decía para mí las guías son agonistas parciales aquí ya os vais a perder agonistas parciales si yo no sé de infarto a mí me elevan mi conocimiento y es como la bupre si no hay fentanilo mejor bupre pero habiendo fentanilo si metes bupre te resta por eso las considero agonistas parciales cuando no sé de algo que me den una guía porque está más callito tal tienes que seguir esta ruta perfecto perfecto si yo no me he criticado el espíritu he criticado esta deriva ahora si critico que si tú o yo somos muy expertos en un tema concreto a ti te pasará que te llegue alguien y te diga no, no puedes hacer eso porque aquí pone que no y tú dirás perdona perdona eso también está ocurriendo te pasará me pasa a mí entonces ya te está constriñendo en tu ejercicio para ese paciente y eso tampoco me gusta yo creo que usamos el sentido común o debemos usarlo ya has dicho eso está en los diez mandamientos de un residente deberá denunciar a cualquier adjunto que diga en mi experiencia o sea yo les digo que no lean guías que es una cuenta yo no te puedo leer las doscientas guías del infarto cuando están rotando leete el libro o sea el libro es un capítulo lo que se diga la respiratoria no puede ser estamos pervertiendo al que ha sido o sea perdona nosotros en intensivos todos los que has puesto ahí bacterias resistencias o sea son guías de doscientas páginas pero si no tienes tiempo para lerte el artículo te vas a leer doscientas páginas que todos sabemos que son expertos pero el sentido común es lo que tenemos que utilizar el problema es que nos basamos en inferencia de datos o sea el problema es que ahora que estamos de moda en intensivos humanizando la asistencia lo que tú has dicho o sea esto está inventado de toda la vida o sea ¿cómo que humaniza la asistencia? o sea yo no duermo al paciente y me doy la vuelta le trato como persona que es que estamos montando otra vez la rueda o sea es que es triste que después en el pleno siglo XXI tenga que justificar mi trabajo tenga que justificar cambiar el fentanilo o el remifentanilo por otra cosa ¿qué me estás contando? porque lo dice un tío que se ha reunido en Bélgica y ha hecho un papel de doscientas páginas que venga aquí bueno pues si no hay más preguntas yo creo me apetecía que Gero se viniera a contarnos esto pues sabía que iba a ser polémico y de hecho lo ha sido pero recordamos donde hemos empezado que la medicina basada en pruebas es la suma de la práctica clínica la investigación y el caso individual de cada paciente pues con esto vamos a despedir a Gero ah me recuerda a Juan para los que no conozcáis nuestra asociación hemos traído una revista que publicamos por si alguien quiere llevarse un ejemplar bueno muchísimas gracias Gero gracias 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 Gracias.